hola buenas tardes mira os voy a enseñar una vez que la rueda está vacía de un audi cubo vale cuando se va así te sale el chivato en la pantalla y voy a explicar cómo se quita empezamos le damos a vehículo le damos también estamos aquí mirando la ruleta al servicio y control y ahí ya te sale lo que es la presión de los neumáticos y ahí ya lo pone mira ya está ya está ya está hecho vale y ya y ya se ha quitado el cuadro mira venga un saludo y hasta la próxima